Tenga usted muy buenos días nuevamente radio de acción acá en terreno en este momento nos encontramos en avenida circunvalación acá en lo alto de las dunas en la calle a la calufe aquí específico calle a la calufe donde queremos mostrarles una un espacio cultural un espacio de arte que se auto gestionado se está desarrollando acá en uno de los pasajes de la población latuna en el pasaje a la calufe muy interesante lo que se está dando acá en este lugar donde se encuentra instalada la antigalería un espacio cultural un espacio de arte un espacio de sueños vamos a llamar a lo hola hola cómo estás buenas tardes gracias por la invitación y gracias por a ti por poder difundir bueno que se dio esto porque esta es la situación de que si alguien quiere entrar eso está se maneja cerrado ya y si alguien quiere entrar yo abro y obvio entra para que pase a él pase nomás como dijo Nicanor Pago eso pase como dijo Nicanor Pago sin compromiso esa es la idea oye cuéntanos tu nombre Flor Soiza Robledo Flor una iniciativa cultural que se está dando acá en los barrios nuestros de San Antonio cuéntanos un poco cómo nace este iniciativa mira la idea es la idea de esto es nada más que surgió por dos cosas yo mis pinturas yo las ponía en el alto jardín estuve como dos años haciendo eso pero era mucho deterioro para las pinturas claro el viento la lluvia que se yo mucho atado y fue como un bichito que me dejó mi papá antes de partir ya de poder hacer algo y sacar algún de algún como lugarcito así para las pinturas ya como recrear el rincón del arte que teníamos en el mercado de San Antonio claro mira ya entonces ese bichito instalado mi inconsciente empezó a tomar forma y mi idea era un coso cuadrado y proteger mis pinturas y gracias a Dios se está transformando en esto que yo no sé quién más vuelos va a tomar esto es un día a día paso a paso que ni yo estoy consciente de que en qué se se pueda convertir que se pueda convertir claro hasta el momento las expectativas que yo tenía de esto que era proteger mi pintura tan por mil sobre ya cubiertas así que es así que y después ya se hizo en febrero en febrero del año pasado más o menos la pandemia cerrado así que yo creo que ahora estoy más o menos haciendo lo que podría haber hecho sin pandemia mira flor qué interesante les comentaba a nuestros amigos de radio de acción que el lugar específico de acá donde se encuentra instalada la antigalería es avenida circunvalación con la calle los alacaluf los alacaluf los horarios que la antigalería está el horario es de 11 a 2 de la tarde con la reja cerrada yo la mantengo así que si alguien quiere pasar y nada más que al mirar si quiere entrar me grita loco y yo abro y entra disfruta yo les puedo explicar quiénes son los pintores que se yo podemos hacer un recorrido con las pinturas el horario de 11 a 2 de la tarde después de 5 a 9 de la noche día domingo medio día medio día así que eso eso podríamos hacer un recorrido por favor tú me dices por donde comenzamos partamos de donde se pase nomás don que nos hizo precisamente a mí en el rincón del arte él visitaba el rincón del arte así que eso le hizo eso para que la gente no se intimidara y pasaran más sin compromiso en definitiva es eso claro mira partamos pues aquí mira estos trabajos que tengo algunos apuntes son de lilian walton que es este son acrílicos sobre tela ese ese de ella también lilian walton y esos esa serie de gatitos ella mira los datos de ella es pintora naif ya y su instagram es girasoles naif algarrobo ya y la encuentran en el pueblo artesano el humedal de algarrobo ya ahí ella maneja creo que en este tiempo bueno ahora que ya se ha liberado un poco la cosa de la pandemia los fines de semana la encuentran en el pueblo de artesano el humedal de algarrobo esa es la lilian muy bueno que me encanta haberme reencontrado con ella por acá ella es doris estos dos trabajos son de doris el apellido es muy difícil por eso que no sé cuantito claro ella me cooperó con estos dos óleos y trabajó muy bueno me encanta el trabajo de ella es muy y disfruta mucho de esto del arte y subir también la pueden encontrar en su instagram que es mantracatze ya mantracatze y ella bueno lo último que hizo en el 2019 creo la una su exposición individual en la estación de cartagena que la fui a visitar estuvo muy muy buena ya ahí partimos con la dones estos dos trabajos son de daniel aravena un dibujante pero de lujo estos trabajos son de lujo aquí en la antigalería él no tiene redes sociales ya entonces si alguien se quiere comunicar por si le interesa algún trabajo de ellos sería a través mío y yo por interno les doy el teléfono para que se contacten con él claro ya un dibujante pero de lujo tiene tiene pintura también pero me trajo eso para para esta ocasión ya mira arriba las son pinturas de enrique donoso enrique donoso muevo que la gente lo conoce ya él es bueno de profesión odontólogo pintor de profesión de vocación él es el pintor pinta óleo y acuarela ya su fuerte es la acuarela realmente y la temática realista sobre todo marinas y bodegones ya ese es su trabajo de enrique donoso ya después tenemos a miguel ángel espinoza que él este día su local de enmarcación y todo cerca de la plaza de yoyo se trasladó ahora está en la tiene su casa taller en avenida chile 79 ya que se va a transformar en un lugar de arte y patrimonio ahí ya está ya trasladado ya en ese lugar así que lo pueden encontrar a él también y también si lo quieren ubicar más cerca creo que yo le tengo el celular porque es la información que me dio ya después tenemos este que también es un trabajo naif que es fabiola campos oriunda de cerro alegre muy buena pintora autodidacta y su correo es fabiola campos fabiola campos m arroba gmail puntocom ya y su instagram es fabi campos punto morales porque ahí pueden ver la cantidad sobre todo en los instagram ahí suben todas las publicaciones ya buen trabajo también a ella tuve el grato en la grata situación de que nos reencontramos no hace mucho así que es un gran abrazo fabiola también sí 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 una una niña muy muy transparente la así es muy muy entusiasta muy entusiasta ya acá tenemos a rodrigo fernández kovis ya él es el licenciado en arte de la universidad de chile pintor y grabador ya profesor en estos momentos de educación media y taller de pintura en el centro cultural ya y su correo rodrigo kovis rodrigo kovis 2 arroba gmail puntocom de hecho aquí no sé si fabiola fue alumna de él pero doris fue alumna de él sí hay como dos o tres niñas que han sido alumnas de él con un dado la verdad que es un buen elemento sí sí de todas maneras de todas maneras entonces seguimos abajo sin hoy yo creo que como que la gente la mayoría lo conoce el músico local que ha tenido una ascendencia su último año como músico yo yo lo conocí en su adolescencia como pintor que tuvo el honor también de tenerle cuando era adolescente pintura en el rincón del árbol entonces yo de ahí yo lo después a los años después me di cuenta de que estaba como resaltando en lo que es la música así que ahí también tengo su trabajo de chinoy el instagram de él es chinoy oficial que es todo lo que es música y todo lo referente a pintura es chinoy no hice así se llama su su instagram de pinturas ya así que estamos con chinoy acá tenemos a y bon fuentes ya por aquí tengo en la punta de los la ivón es licenciada en arte de la universidad de play ancha ya profesora de arte en el colegio el retiro y taller de pintura tiene un taller de pintura en la municipalidad de cartagena ya también un muy buen elemento la la ivón fuentes ya así que ahí yo le tengo sus trabajos muy entusiasta también y muy apañadora es muy bueno que todo el agradecimiento para va para todo porque por dios que se han portado bien conmigo ya acá tenemos a jessica rojas jessica rojas también que la reencontré ahora muy poquito a través de rodrigo ella es una alumna de rodrigo ella es alumna de rodrigo participa desde el 2018 hasta la actualidad en el taller del centro cultural ya el correo es jessica rojas punto rojas punto cuevas arroba gmail el celular 99 37 39 752 ya una muy buena pintora también y que me también me reencontré que ahora era un mes con él no mucho más así que muy bueno el amigo amigo amiga al terminar la presentación le vamos a hacer las consultas que no están haciendo por interno por supuesto claro acá esta serie es de josé fernández kovis ya bueno yo creo que a nivel de pintura todo el junto con su grupo no sea milco claro entonces su trabajo muy bueno él se maneja más en tiene su circuito por decirlo de entrega en santiago concepción y tuve el honor de que me regalara ese chiquitito de y yo no tuve nada más que para regalarle una telita de pintura para pintar chiquitita claro así que eso el trabajo de él es excelente no tengo ahí el con el instagram de mi hijo ahí él tiene todas sus pinturas bueno se llama igual josé fernández kovis ya ya aquí bueno aquí tenemos a mi prima que mi prima ha sido mi gran apañadora en pandemia hemos creado cosas encerradas aquí estuvimos haciendo eventos con pero mi prima acaba de llegar así adelante prima y presente su trabajo justo prima hola isabel oye que grato estar acá y muchas gracias por abrirnos las puertas este espacio que aquí está floreciendo la vida y está floreciendo lo que queremos que todo haga yo independiente de que flor sea mi prima me siento muy orgullosa de ella porque yo creo que este es un espacio que se abre con generosidad a la comunidad ya porque no existen estos espacios los espacios que hay son burocráticos que ponen mil restricciones si tú quieres exponer entonces esto vuelvo a reiterar es una aporte a la comunidad y yo me siento muy contenta ahora yo lo mío los que me conocen saben que lo mío son las artigueras los bordados así que agradezco doblemente porque en el fondo estoy como marcando una pequeña diferencia con el resto de los bueno algunos ya han visto mi mi artiguera yo generalmente lo mío es contingente ya yo lo que hago es como una mirada a la realidad como una crónica textil ya eso es lo mío en realidad es lo que me nace del corazón digamos usar mi mi pequeño arte como una expresión política de denuncia de visibilización así que bueno yo creo que por ahí estamos ya algunos borraditos por acá que se yo como eso básicamente y me gustaría no puedo dejar de nombrar este cuadrito aquí es un homenaje al papá de la flor a mi tío nono que es el tío querido amado así que el que está presente está con nosotros en este momento así que yo no lo puedo dejar de mencionar así que gracias mil con no gracias gracias a ustedes gracias a ustedes claro ahora tenemos aquí a bárbara de ríos una gran gran amiga la bárbara de ríos muy entusiasta muy cooperadora tremenda la bárbara de ríos ella es pintora de cerro alegre y hace 24 años que pinta ha participado en talleres de pintura para niños y personas con discapacidad y la pintura ha sido su mejor terapia de de rehabilitación e interacción social así que para mí la verdad que es un honor tener los trabajos de la de la bárbara y ese es un homenaje que le hizo ella a chinos así que estoy esperando que a chinos se le acaben sus eventos para que se echen arrancadita para acá y sacarle una foto y ese como quiero decir eso que es muy representativo como el San Antonio sí por la fileteadora sí por la fileteadora sí no muy bueno el trabajo de bárbara así que me contenta porque ella gracias a esto es como que ha pensado en retomar de nuevo los pinceles bueno y aquí están mis marcianos estos son mis pinturas ese es un no sé si estilo no sé cómo llamarlo pero esa es una manera de pintar que tengo que que nacen de la mancha ya la cosa de ir ubicando a los a los marcianitos y hacerles una como una historia ese es un tipo de pintura no creo que aquí tengo aquí tengo mire yo me di la libertad de ocupar tres espacios entonces claro esto también estas cositas realistas estas cositas estas miniaturas que igual son a mí me gustan son preciosas sí también esto también es mío trabajo en sepia en papel murillo con lápiz carbón compuesto y tiza pastel seco caleta pacheco altamirano claro caleta san pedro cartagena así que y aquí abajo también otro tipo de pintura que yo hago también por más como más realista claro ahí está un homenaje que se le hizo a rodriga a gustavo gatica y esto es una reproducción de una pintura mía esa es una bendición ya esa pintura yo ya no estoy claro esa es una cosa y ahí arriba también tengo cositas mía que también ahí está ahí hay otra reproducción de la pintura claro allá el matapaco una serie acá de acá en lápiz ahí arriba de acuarelas acuarelas claro claro eso este Nicanor también es mío mira que está bueno sí también es mío le hice tu favor a Nicanor ahí parece claro claro bueno y esto aquí también pues también esta es una vista de 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 con media recreada en todo caso ajá pudiera ser el puerto y más marcianito eso es mi trabajo así que aquí está pues este rinconcito esta antigalería Flor Sin que lleva ese nombre porque yo me llamo Flor y el en las iniciales de Sin que sirve por mi mamá y no no por la N por mi papá no en homenaje a ellos así que eso y sobre todo quiero agradecerle a los pintores porque se han portado un 7 mira nos preguntaba uno una una amiga bueno ya nada dice el arte ha sido tan necesario para sostener a todos sobre todo en este tiempo de pandemia obviamente completamente de acuerdo Karina Aravena nos pregunta que le gustaron dos obras y los valores que como fluctúan los valores mira el trato es directo con el pintor claro por eso yo dejo su contacto su contacto entonces si no lo pueden contactar pueden hablar conmigo yo hago el contacto más directo más fluido digamos nuevamente la dirección exacta acá donde se encuentra la antigalería avenida circunvalación esquina de los Salacalufes pero no precisamente en la esquina esquina sino que hay que caminar pero no es nada mismo claro esto un poco para dar algunas coordenadas en el liceo comercial acá en las dunas claro está arriba el el gimnasio el gimnasio el gimnasio el gimnasio a pocas cuadras del gimnasio claro está la escuela básica parece que el gimnasio la escuela de las dunas la escuela de las dunas claro y también el el jardín infantil el jardín el principito el principito el principito hacia arriba de repente los pasajes de aquí de las dunas son medio complejos pero preguntando si llega a Roma así es así es no y hacerle la invitación a los vecinos de las dunas que están los más cercanos claro que sepan como dijo una vecina que hay un oasis aquí de colores de de recreación de para que disfruten del arte y conozcan los talentos san antonino que no somos estos nomás por supuesto hay muchos más talentos san antonino así que esa esa es la idea el san antonio se ha caracterizado desde mucho tiempo de tener muy grandes artistas exponentes los diferentes espacios del arte desde la música desde la pintura y como bien lo decía Isabel es muy difícil la que que la gran mayoría conozcamos los trabajos de nuestros vecinos esta esta iniciativa a nosotros como nos parece excelente una de ustedes le damos las gracias y y por supuesto invitar a nuestros amigos a nuestras amigas a venir a conocer a ser parte en una iniciativa autogestionada familiar que incluso en este pequeño espacio vimos obras estamos viendo obras de grandes exponentes grandes exponentes san antoninos que muchas veces son reconocidos fuera de san antonio más que en su propia tierra entonces este espacio tiene también esa esa capacidad y esa fuerza de decir somos san antonino somos san antonina y también queremos reconocer a los nuestros a los que están haciendo un trabajo tan importante como él y tan difícil también eso te iba a decir tan difícil porque lamentablemente del arte no se vive así es entonces de repente hay que ingeniársela mira aquí voy a por favor y vos fuentes en estos momentos para que después busquen en su contacto ella está vendiendo unos tazones con diseños de ella unos tazones preciosos y mascarilla ya así como un regalo para navidad que contactan con ella y tiene unos trabajos preciosos y así todos se la ingenian de una u otra manera para que en no se siente sin vida hasta comprar una barriera si claro si es eso pero bueno con de a poquitito con empeño algo puede salir así es mas la artista nunca ha sido fácil claro yo quisiera agregar que la vez Flor tu deberías dar tu facebook tu instagram la gente por ahí te puede inscribir para que claro mi facebook está por mi nombre completo Flor Soyce Robledo ya en el instagram el instagram está como antigalería Flor Fil ya le gusta a un amigo que le gustó el nombre de la antigalería ah ya claro eso así que eso y cualquier cosa en el facebook están los hay un álbum que se llama expo antigalería porque esta es la primera dios quiera que no sea la última yo creo que van a venir muchas más porque encontré muy buena recepción de los pintores muy necesitados de tener un espacio entretenerlos encerrados en su casa de que pueda haber alguna visibilidad y la idea era convocarlos a que me ayudaran a mi es eso yo les pedía ayuda a que me ayudaran a visibilizar la antigalería y onda apoyo al tiro así que yo creo que esto está recién empezando y por supuesto nosotros también como radioacciones este pequeño espacio de comunicación que tenemos podemos ponerlo a disposición porque creemos que estas son las cosas que tenemos que resaltar en nuestro San Antonio y las cosas que se necesitan en realidad acá al ingresar ya se siente esta vibra de donde florece la aunque la ministra de justicia diga que hay que recortar el presupuesto a la cultura no porque que fue lo que sostuvo a la gente en pandemia fue leer un buen libro ver exposiciones por internet la cultura el arte sostuvo a la gente en pandemia es importante el arte como para que recorte el presupuesto no solamente se vive de pande también hay otras cosas que son importantes para el crecimiento de la de las personas muchas veces y le hemos dado vuelta con algunos amigos que dicen el San Antonino no tiene idiosincrasia puede ser que la estemos perdiendo pero si tenemos una idiosincrasia y tenemos que entre todas y todos rescatar esta este orgullo de ser San Antonino de habitar este espacio este territorio no de todas maneras si porque San Antonino igual de repente San Antonio yo soy una San Antonina de corazón yo amo mucho a mi pueblo gracias 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 muchas gracias muchas gracias por abrirnos la puerta gracias unas gracias a ti por venir a hacer la nota y hermoso trabajo para nosotros un gusto un placer poder comentar a nuestros amigos y poder difundir estas acciones que más que discursos son acciones más que discursos son acciones son cosas que se están haciendo y se están haciendo a pulso eso eso también nos gusta mucho muchas gracias a ti un millón ya que estés muy bien chau 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 gracias amigos amigas ya saben acá la antigalería en uno de los pasajes de los barrios nuestros de nuestra ciudad en uno de los pasajes donde se está llevando a cabo esto la cultura la real cultura esa cultura que es a pulso como nos decía Flor una cultura autogestionada una cultura que en el costado de la casa se arma un cuarto para exponer y expositores y expositoras de de primer nivel están acá en nuestra ciudad de San Antonio en el pasaje de unos pasajes aquí en la escuela de cerca de la villa las dunas en la avenida circulación de acá en los altos de San Antonio la invitación es por supuesto acercarse a participar de a venir a conocer a venir a empaparse un poco de nuestros artistas locales en este caso de las pinturas de los óleos los látex la acuarela el dibujo circunvalación acá está la antigalería tengan ustedes un buen día y nos dirigimos raudamente a San Antonio a mostrarles un poco que está sucediendo con este llamado manifestación por la coordinadora no más AFP tengan un buen día y la invitación nuevamente vengan a conocer la antigalería acá en San Antonio